No es tipo que una de los heridos, entonces es que no, que cuidao que, y yo le dije no, a tu como el tipo, a mi sabe cuando tu me deposiste a mi porque son documentos de la firma solo No, no, claro, y si no, tu agarras y lo archivas, lo encabezas, lo que sea hasta el fondo Los documentos de... Claro, que yo tengo uno, que ni queden aquí los arqueólogos o estos, ni indianas yo, me lo pueden saber ¡Qué buena referencia de The Wood! Yo lo dije, ajá Buenos días, mire, ya le lavé la camioneta, le dejé la ropa en la tintorería y aquí está el presupuesto ese del hospital, que están esperando a confirme Ah, el presupuesto del hospital está perfecto, pero esos hospitales no se van a construir solos, supuestamente le dije que ahí quedó claro, con los ceros Ajá, y cuánto, esto está larguísimo, ¿cuánto es que hay que aprobar? 20 millones Upa, vale, no mal que estuve aquí, mira, me vas a explicar algo de eso, que no sea agua, por favor, que eso alcance Bueno, recapitúlame aquí para los concentajes Aquí tenemos, del total tenemos 5% para pagarle al señor ese que tiene su foto escandalosa Eso fue, a ti también te agarraron, coño, y me agarraron ahí unas fotos y unos futbolistas europeos Dos años ya tengo pagando eso, pero mire, eso valió la pena, yo como que huevo entrenado, mi amor Ajá, bueno, aquí también hay 10% para las reparaciones de su yate 5% para los profesores de la universidad de sus hijos Coño, pero van a seguir cobrando esos carajos, no joda, los dos hijos míos mayores no quieren seguir con un carajo El mayor preñó una carajita, una de negrita, me fui a aquel coño, no sé quién agarró un carajo Coño, pana Unos carajos, el mío, de una, yo asumí, es un bruto, le doy su cargo de una, que él se supe para su vaina Tú tienes que enseñarle a que tiene responsabilidades Ajá, tengo 20% para su casa de Miami 15% para su ex esposa Yo, pero no jodas, para que después ven y se la coja a otro, ¿estás viendo la vaina? La primera esposa mía la cogió Ricardo Montaner, pues aún no era... Es ministro, ministro 15% para la gente de arriba, que usted sabe que yo siempre... 10% para las operaciones de su amante Bueno, vale, la vas a tunear Va a tunear, bueno, a mí me gusta que esté poco... Sí, mire, yo estoy esperando, me aprueban un presupuesto y me voy a hacer, no sé si algo quiero... A usted quedará y vea unas teticas Un poco, ¿verdad? Esto ya pasó de la tocadera, pues Ajá, sigo, sigo, ajá Queda, ya al final quedan 5% para sobornos, varios Ajá Para cualquiera de tu vida Y los 15 últimos para el hospital Oye, me parece bien, bueno chicos, vamos a probar esa web, ¿no? Venga Aprobado Mira, no sé, pues no... no puedo menterme ni nada, pero... Solo 15% para el hospital Es que me parece que estás abusando Que abusan, que hay mucho descaro y te van a pillar 15% No me parece Coño, bueno, y si... Y si te damos 5 a ti, 10 para el hospital Oh, mira cómo te gustó Oh, qué arrecha ¿Qué tú eres? Ay, me encanta hacer negocio contigo ¿Estás bien? No me dais, pues Mira, para tú me afirmar el video No, no me encanta Salsa tarta, la que me encanta esa broma Ministro, ministro, ministro Que los correos se filtraron Todo el mundo se enteró Ya se sabe, lo de los aviones Lo de las armas Y hasta lo de los tipos Coño, ¿lo de los carajos también? Sí, todos lo tenemos Coño, roba esta vaina Es algo, quema Trágaselo, es lo que te dé la gana Coño, que no te descubran esa vaina Mira, deja un pastiche en la nevera Yo voy para el aeropuerto para cubrir asado Que la madre, no jodas Te dije que no descubrieran esa vaina Mira, mi amor, ya va Ven, ven Mójalo, así Eso, mi rey, ven Y comienza a atragártelo Va pasando más rápido Más tranquilo Muy bien, eso es A ver No, no No, no No